Tengo 15 minutos para filmar. Ya estoy filmando. No estoy filmando ahora. ¡Ay, mirá el chaval! Bueno, Mariela, describí qué es este viento que estamos sufriendo. Este es el viento que nos vino acompañando toda la expedición. Pero acá es mucho más fuerte y más frío. Más frío y por eso no pudimos salir a la calle. Sí, la pata mama nos manda esto. Viene y nos patea la carpa. Toda la noche. Día y noche. Todas las noches. Todas las noches, pero acá arriba es más fuerte. Esto no es tira. ¿Quién puede dormir con esto? ¿Quién puede caminar con esto? Hoy es el último día, nos bajamos hoy hasta Isla de Piedras. Y mañana hasta Pailas. Y pasado a Santa. Y pasado, pasado a Buenos Aires. Hoy es sábado. Hoy estaríamos caminando hacia la cumbre si no fuese por este viento. La verdad que el viento nos pegó a Dios. Y ese ruido... Sí se ríe. Salud. Salud. Mamá. Gracias.